Señor Jesús Aleluya, aleluya Todos, todos alabando al Señor Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Todos, todos digan Gloria a Dios Gloria a Dios, Gloria a Dios, Gloria a Dios Gracias Padre, gracias Hijo Gracias Espíritu Santo Amén Saludo a todos los presentes Y a los oyentes del programa La Voz de Salvación con la Paz Del Señor Jesús, Amén Amén Reciban también los saludos del Pastor Francisco Córdoba Rodríguez y toda la Congregación de la Iglesia Pentecostal Cosecha de Chiclayo, Amén Aleluya Aquí estamos hoy, domingo 23 de julio Por la misericordia de Dios Para seguir predicando el Evangelio Del Reino para testimonio A todas las naciones, Amén Aleluya, aquí estamos Hoy día domingo, vamos a predicar La Palabra de Dios, vamos a Administrar la Cena Y también orar por los dones Del Espíritu Santo, Amén Aleluya, ¿quién vive? Vivo Vamos a la Palabra del Señor Ya que estamos de pie Vamos a abrir nuestras Biblias En Aleluya Primera de Samuel Vamos a Primera de Samuel Capítulo 15 Versículos 22 y 23 Amén Abra su Biblia Aleluya Gloria al Señor Primera de Samuel Capítulo 15 Versículos 22 y 23 Gloria al Señor Aleluya ¿Cuánto dicen Gloria a Dios? Gloria a Dios Busque la cita bíblica Para alimentar el alma Vamos a escudriñar un momento Las Escrituras Porque a vosotros os parece Que en ellas tenéis la vida eterna Amén Y estamos aquí porque queremos Vida eterna, ¿verdad? El que creyera y fuere bautizado Será Salvo El domingo pasado Estuvimos en Huancayo Realizando un bautismo En las aguas Ya Un frío Un poco más Que acá Que Cajamarca El domingo pasado Amaneció En dos grados Huancayo Imagínese Aleluya Y era bautismo Tuvimos que esperar Que salga un poco el sol Para que caliente Y poder ir a las aguas Amén Un frío terrible Gloria al Señor Estando aquí Estando en el púlpito Ahí en Huancayo Para hablar un poco Me tiritaba Porque Primera vez que Gloria al Señor Que ha hecho un frío terrible O de la misma zona Dice Pastor Este año está haciendo Un frío como Nunca antes Aleluya A su nombre Es terrible Amén Y también el domingo El El mes pasado Tuvimos bautismo Aquí en Cajamarca ¿Verdad? Donde se bautizaron Muchos hermanos Y hermanos Y aquí deben de estar A ver Lo que se bautizaron En el último bautismo A ver Levante las manos Ahí está Ahí están los hermanos En Cristo Jesús Amén Aleluya Una hermana No se bautizó Ya estaba todo listo Sus documentos Todo Pero estando ahí En la fila En el río Le vino Le vino hemorragia Y eso tiene un porqué Sepa usted Que cualquiera No es miembro De esta iglesia La iglesia del Señor Jesucristo La iglesia Pentecostal A cosecha Amén El Señor Jesús Dice Todo lo que el Padre Me da Vendrá a mí Y el que a mí Viene No le echo Fuera Eso tiene su porqué Ya esa Hermana Lamentablemente No se bautizó Porque le agarró La hemorragia Y tuvieron que llevarla De emergencia Aleluya Pero por algo pues Dios no permitió Que se bautice Ya Dios no permitió Para que pase de la cena Usted no está En cualquier iglesia Esta iglesia Es la iglesia Del Señor Jesús Amén Y cualquiera No es miembro De esta iglesia Cualquiera no es miembro Porque no es Del que quiere Ni del que corre Sino de Dios Que tiene Misericordia ¿Está escuchando o no? Por eso usted Siéntase contento De pertenecer A esta Casa de Dios A esta casa de oración A la iglesia Del Señor Jesucristo No le digo Siéntase orgulloso Porque los cristianos No somos orgullosos Ya Porque hay alguno Que dice Siéntate Siéntate orgulloso De ser evangélico No El orgullo Es del diablo Y los cristianos No somos discípulos Del diablo Sino discípulos De Cristo Amén ¿Cuántos son discípulos De Cristo? Levante su mano Y estamos contentos ¿Verdad? Estamos contentos A pesar de las pruebas De la lucha De las aflicciones Aleluya Pero estamos contentos Como entristecidos Pero siempre Gozosos Puesto los ojos En el Señor Jesucristo Porque Él es el autor De nuestra salvación Amén Aleluya Vamos a la primera De Samuel Capítulo 15 Versículo 22 En adelante Les dije ¿Verdad? ¿Cuántos tienen la cita bíblica? Diga Gloria a Dios Gloria a Dios ¿Cuántos tienen la cita bíblica? De Jehová Él también Te ha desechado Para que no seas rey Amén Levantamos nuestras manos Sin ira ni contienda Levante sus manos Para el Señor Jesús Comienza a decir Gloria 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 a Dios Lo que está en el segundo nivel También vamos a orar Aleluya 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 Oh Dios Oh Dios Padre de misericordia Dios de toda consolación Te adoro en espíritu Y en verdad Aquí estamos En este día Y te doy gracias Señor Por la oportunidad Que me das En este mes De visitar Los hermanos Aquí en Cajamarca No somos dignos De tomar sus palabras En nuestros labios Pero ten misericordia Dios mío Utiliza nuestros labios Señor Que tu palabra Que es viva y eficaz No regrese vacía Confirma Confirma Padre Aumenta la fe Señor La fe viene por el oír Y reprende Todo espíritu De las tinieblas Todo espíritu Del diablo De perturbaciones Brujerías Demonio De falso profeta Teato Techo Fuera Sal demonio Salga Satanás En el nombre Del Señor Jesús Amén Siéntese por favor Aleluya Gloria al Señor Siéntese Siéntese Los hermanos En Cristo Jesús ¿Quién vive? Cristo A ver más alegres ¿Quién está presente? Cristo ¿A quién le servimos? Cristo ¿Y para dónde vamos? ¿A? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba Como dice la alabanza Para arriba Para arriba Y no para abajo ¿Verdad? Y para ir para arriba Hay que portarnos bien ¿Verdad? Y como nos portamos bien Cuando obedecemos Lo que Dios dice En su palabra Amén Porque la palabra La palabra de Dios Es vida La palabra de Dios Es alimento La palabra de Dios Nos limpia De todo pecado San Juan 15 3 Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado ¿Entiendes o no? Esa es la palabra La palabra de Dios Es viva Porque te da vida Es eficaz Esta palabra es Eficaz Y más cortante Que toda espada De dos filos Que penetra Que penetra Hasta partir del alma Los tuétanos Las cuyunturas Y desierne Las intenciones Y los pensamientos Del corazón Amén Aleluya A su nombre Amén Y también está escrito No añadas A las palabras Que yo os mando Ni disminuiréis De ella Para que guardéis Los mandamientos De Jehová Vuestro Dios Que os ordeno Deuteronomio ¿Cuánto? Ah 4 o 2 ¿Verdad? Ahí está Los que han dado Examen Para colaboradores Para diáconos Saben Ahí está Aleluya Y siempre hay que Estar meditando No añadir A la palabra de Dios Ni tampoco le quites Porque lo malogras Porque la palabra De Dios es limpia Toda la palabra De Dios es limpia Y Él es escudo A los que en Él esperan No añadas A mis palabras Para que no te reprenda Y seas hallado Mentiroso Y algo más No tengas en poco La palabra De Dios Alguien dirá Pastor Pero Cuando una persona Dejaba a Dios Samuel no dejaba Caer a tierra Ninguna De las palabras Del Señor Enseñanza Para nosotros ¿O no? Claro Usted no deje caer A tierra La palabra de Dios Cuando alguien Este aquí En el púlpito Sea un miembro Un colaborador Un diácono Aleluya Está predicando El pastor Usted Este atento A la palabra de Dios No la deje caer A tierra Porque cada palabra Es de bendición Alimenta su alma Gloria al Señor Y esta palabra Nos ayuda A crecer Avanzar Gloria al Señor A su nombre Gloria al Señor Primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 1 Aquí dice Saúl Desobedece Y es desechado Que pena ¿Verdad? Después Samuel Dijo a Saúl Jehová me envió A que te uniese Por rey Sobre su pueblo Israel Ahora pues Está atento A las palabras De Jehová Eso también Nos dice Nosotros Ahora pues Está atento A las palabras De Jehová Porque no nos Predicamos A nosotros mismos Predicamos A Cristo Y a Cristo Resucitado Amén A su nombre Amén Así ha dicho Jehová De los ejércitos Yo castigaré Lo que hizo Amalet A Israel Al oponerse En el camino Cuando subía De Egipto Ve pues Y hiere Amalet Y destruye Todo lo que tiene Y no te apiades De él Mata a hombres Mujeres Niños Y aún Los de pecho Vacas Vacas Ovejas Camellos Y asnos Está así En su palabra ¿O no? Pastor Dios es malo ¿Usted qué dice? Dios es bueno Pero también dice No te dejaré Sin castigo Ve ahora Que yo Yo soy No hay dioses Conmigo Yo llero Yo sano ¿Sí? Deuteronomio 32-39 A ver lo leemos Para recordarle Algunos A ver vamos ahí Deuteronomio Está después de ¿Se acuerda? Después de números Acuérdese Para que usted Encuentra rápidamente ¿Dónde está Deuteronomio Después de números Antes de Josué Deuteronomio 32-39 Vete ahora Que yo Yo soy Y no hay dioses Conmigo Yo hago morir Y yo hago vivir Yo llero Y yo sano Y no hay nadie Quien pueda librar De mi mano Que palabra ¿Verdad? Nadie se puede librar De la mano De Dios Por más vivo Que se crea No te puede librar De la mano De Dios Hay gente Que se cree Bien viva Y trata de librarse O de esconderse De Dios No No te puede librar De la mano De Dios Los ojos de Jehová Contemplan Toda la tierra Está mirando A los buenos Y a los malos Está mirando Su comportamiento Está mirando Sus pensamientos Está mirando Qué es lo que hace Está mirando Si estás actuando Como creyente O como mundano Te está escuchando Si estás hablando Como cristiano Como mundano Aleluya A su nombre ¿Es verdad eso o no? Horrenda cosa Es caer en manos Del Dios vivo Estamos en las manos Del Dios vivo ¿Ya? Y de ese Dios vivo Nadie se puede burlar Por eso Mire bien Lo que está sembrando Repito Mira bien Lo que está sembrando Porque el que siembra Lo malo Va a cosechar Lo malo El que siembra Lo bueno Cosecha Lo bueno Por eso hay que mirar Bien ¿Qué estamos sembrando? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos viviendo Esta etapa? Gloria al Señor Que estamos De cristianos Somos peregrinos En esta tierra Aleluya A su nombre Entonces Dios es bueno Pero también dice Que Él corrige y castiga Al hombre por causa Del pecado Y deshace como polilla Lo más estimado de Él Salmos 39 11 Lo puede leer ¿Ya? Dios castiga Corrige Al hombre por causa Del pecado Y aquí Dios le da Una orden A Saúl A través de Samuel Samuel el profeta de Dios Ya Le dice Yo castigaré Lo que hizo Amalet A Israel Al oponerse En el camino Cuando subía De Egipto Y le da la orden Te vas para Amalet Destruye Todo Lo que tiene No te apiades De nada Ya Esa es la orden A veces Hay cosas Que a nosotros Nos parecen Medio rara Medio extraña Pero cuando Dios te da Una orden Hay que hacerlo Sin murmuraciones Sin titubeos Como niños En la malicia Recibir Lo que el Señor Nos dice Aleluya Para que nos vaya bien Está escuchando A su nombre Dios le dice Te vas a luchar Contra Amalet Y matas Todo Destruye Todo Y todo Es todo Y vamos Y vamos a seguir Viendo A ver Que es lo que Pasó Saúl Pues convocó Al pueblo Y les pasó Revista En Telaín Doscientos mil De a pie Y diez mil Hombres de Judá Y viniendo Saúl A la ciudad De Amalet Puso emboscada En el valle Y dijo Saúl A los ceneos Y los apartados Y salir De entre los De Amalet Para que nos Destruya Juntamente Con ellos Porque vosotros Mostraste misericordia A todos los hijos De Israel Cuando subían De Egipto Y se apartaron Los ceneos De entre los hijos De Amalet Y Saúl Derrotó A los amalecitas Desde Avila Hasta llegar A Chur Que está Al oriente De Egipto Y tomó vivo Agat Rey de Amalet Pero a todo El pueblo Mató A filo De espada Aleluya Está escuchando ¿No? ¿Qué está haciendo Saúl ahí? Desobedeciendo Haciendo A sección De personas ¿Verdad? A todo el pueblo Lo mató Pero al rey Lo dejó Con vida Seguimos Y Saúl Y Saúl Y el pueblo Perdonaron Agat Y a lo mejor De las ovejas Y del ganado Mayor De los animales Engordados De los carneros Y de todo Lo bueno Y no lo quisieron Destruir Mas todo Lo que era vil Y despreciable Destruyeron Aleluya Mire como Pensó Saúl O como pensó Saúl Mira como Pensó Saúl A Jehová Le agradan Los holocaustos Vamos a guardar De los carneros Más gordos De las ovejas Más gordas Para presentarle A Dios Holocausto Aleluya A su nombre Hay caminos Que al hombre Le parecen Derecho ¿Verdad? Pero su fin Es camino De muerte Y la Biblia Dice Y vino Y vino Palabra De Jehová Samuel Diciendo Me pesa Haber puesto Por rey A Saúl Porque se ha vuelto De en pos de mí Y no ha cumplido Mis palabras Y se apesadrumbró Samuel Y clamó A Jehová Toda Aquella noche Me pesa Haber puesto Por rey A Saúl Aleluya A su nombre Que triste Noticia ¿Verdad? Madrugó Luego Samuel Para ir a encontrarse Con Saúl Por la mañana Este Saúl Se había levantado Un monumento Se creía Ya el más Y dio la vuelta Y puso adelante Y descendió A Gilgal Vino pues Samuel A Saúl Y Saúl Le dijo Bendito seas tú De Jehová Yo he cumplido La palabra De Jehová Que terrible Cuando el enemigo Te ciega Te ciega Piensa que ya Estás haciendo Lo bueno Y hay que tener Bastante cuidado Como cristiano Nos puede pasar Como Saúl Pensamos que estamos Obedeciendo en todo A Dios Que estamos haciendo Lo correcto Pero ¿De dónde sabe Si estamos haciendo Bien o mal? ¿Cómo sabemos? Si estamos conforme A la Biblia Si estamos caminando Conforme a la palabra De Dios Entonces estamos En la voluntad Del Señor ¿Sí o no? Entonces somos Siervos Inútiles Mire que al lago Nos da el Señor Jesucristo Siervos Inútiles Cuando haces Lo que Él Dice Aleluya ¿Y sabe lo que Significa Inútil o no? Que no sirve Para nada Por eso le digo Samuel entonces Le dice Pues que valido De ovejas Y bramido De vacas Es este Que yo oigo Con mis oídos Y Saúl Respondió De amaleg Los han traído Porque el pueblo Perdonó Lo mejor De las ovejas Y de las vacas Para sacrificarlas A Jehová Tu Dios Pero lo demás Lo destruyó Entonces Dijo Samuel A Saúl Déjame Declararte Lo que Jehová Me ha dicho Esta noche Y Saúl Responde Di Samuel Le dice Aunque eras Pequeño En tus propios Ojos No has sido Hecho jefe De las tribus De Israel Y Jehová Te ha ungido Por rey Sobre Israel Y Jehová Te envió En misión Y dijo Ve destruye A los pecadores De amaleg Y hazles guerra Hasta que los acabes Porque pues No has oído La voz de Jehová Sino que Vuelto al botín Has hecho Lo malo Ante los ojos De Jehová Y Saúl Responde A Samuela Antes bien He obedecido A la voz De Jehová Y fui A la misión Que Jehová Me envió Y he traído Agad Rey de amaleg Y he destruido A los amalecitas Terco Este Saúl Lo están reprendiendo Ahí no más Era para que se humille Pero cuando el enemigo Te ciega Te ciega Ya Él dice Antes bien Obedecido A la palabra De Dios Hay personas Hay personas Que cuando se reprende Su pecado Más bien Se ponen Altaneras Altivas Y piensan Que ellos Están bien Y el que los está Reprendiendo Está mal Aleluya A su nombre Que más 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 el pueblo Tomó del botín Ovejas Y vaca La primicia Del anatema Para ofrecer Sacrificios A Jehová Tu Dios En Gilgal Samuel Le dice A Saúl Lo que hemos leído Al comienzo Se complace Jehová Tanto en los holocaustos Y víctimas Como en que se obedezca A las palabras De Jehová Y escuche bien Esto ya El obedecer Es mejor Que los Sacrificios Está escuchando O no El obedecer Es mejor Que los Sacrificios De que sirve Que haga sacrificios A Dios Y eres un Desobediente De nada El Señor No lo recibe Con agrado Está escuchando O no Ciertamente El obedecer Es mejor Que los Sacrificios Cuanto decimos Gloria a Dios Y el prestar Atención Que la grosura De los carneros Cuando Jehová Te habla Presta atención No soy vosotros Los que habláis Sino El espíritu De mi padre Quien habla En vosotros Cuando Dios Te habla Presta atención Los cinco sentidos Ponlos En actividad Para que puedas Aleluya Recibir Palabra de vida Eterna Gloria al Señor A su nombre Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Ya Cuando una persona Es rebelde Es como Si practicara La brujería La adivinación Es un pecado Terrible Y como Ídolos E idolatría La obstinación Cuando un creyente Es obstinado Cuando Dios Te dice No lo hagas Y a pesar Que te dice No Lo haces ¿Qué quiere decir? Creyente Obstinado Y eso es peor Que la idolatría La idolatría Es pecado Pero si eres Obstinado Es peor Que si estuvieras Practicando la idolatría Aleluya A su nombre A su nombre Y a veces Caemos en ese Pecado Pecado De rebeldía En ese pecado De obstinación Dios a veces Por sueños Por visiones Te muestra algo Y no lo haces Ya Y caes En obstinación O Dios A través del pastor Te da un consejo No lo haces Caes en obstinación Y ese pecado Como dice aquí Aleluya Como ídolos E idolatría La obstinación No hay que ser Obstinados Ya No hay que ser Necios No hay que ser Rebeldes Hay que ser Sensatos Hay que ser Prudentes Hay que ser Como dice la Biblia Como las cinco Vírgenes Prudentes Sensatas Obedientes Aleluya Eso nos da Ahí el reflejo En San Mateo Capítulo 25 Nos habla De diez vírgenes Si Cinco Prudentes Y cinco Insensatas ¿Quiénes se salvaron? La mitad Ojo con eso Las diez vírgenes Representan Toda La iglesia Y de toda la iglesia ¿Qué dice? La mitad Era prudente Y la mitad Es Insensata ¿En cuál de los dos grupos Estamos? En el grupo De las prudentes O en el grupo De las insensatas Cada uno Se hace un examen Y se analiza Aleluya Y vas a ver En qué grupo está A su nombre Y lo más preocupante Oiga Que la mitad Se queda Porque así dice San Mateo 25 Son diez Ese diez Representa Toda la iglesia Pero de toda la iglesia Que es diez La mitad Se queda La mitad Es insensata Dios tenga misericordia Ya La mitad Se queda Se queda Para pasar La gran tribulación Donde se van A manifestar Tremendas plagas Se van a manifestar Tremendos castigos De parte de Dios Tremendos azotes Lo que hemos vivido Lo que estamos viviendo Ahora No es nada comparable Lo que va a pasar En esos tiempos De la tribulación Va a ser terrible Por ejemplo En esas Lo que pasamos Hace un tiempo El COVID-19 Esa es una sombra De lo que va a ser Las plagas postreras Esas plagas Que van a aparecer En la gran tribulación De tal manera Que la gente Por el temor La desesperación Va a querer matarse De repente Alguien sube A un cuarto piso Y se tira Para matarse Pero no va a morir La muerte Va a huir De las personas Eso dice Apocalipsis Capítulo 9 Gloria al Señor A su nombre Que terrible Verdad Que terrible Dios nos guarde Seguimos Primera de Samuel Capítulo 15 Versículo 23 Una vez más Para que usted Lo medite Y que quede grabado En su mente En su corazón Porque como pecado De adivinación Es la rebelión Y como ídolo Se idolatría La obstinación Por cuanto Tú desechaste La palabra De Jehová Él también Te ha desechado Para que no Sea rey Aleluya Que triste Final de Saúl Verdad Saúl Desechó La palabra De Dios Ojalá Que lo que estamos Aquí no desechemos La palabra De Dios Que seamos obedientes Hay que obedecer Cuando Dios Te dice algo Obedece Obedece Para que te vaya bien Entonces Saúl Dijo a Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado El mandamiento De Jehová Ahí recién Saúl se humilla Cuando ya ve La cosa seria Ya a veces Cuando ya ve La cosa seria Ahí Saúl dice Yo he pecado Pues he quebrantado El mandamiento De Jehová Y tus palabras Porque temía al pueblo Y consentía A la voz de ellos Perdona pues ahora Mi pecado Muy tarde Saúl Ya muy tarde Ahora Saúl Está Reconociendo Y siempre El diablo Lo engañaba Con el pueblo Mira como Por qué Porque temía al pueblo Y consentía A la voz de ellos Aleluya El miedo Tenga cuidado Con el miedo Que el miedo No te separe Del amor de Dios Porque el diablo Te pone miedo Y nos puede Nos puede poner miedo En las pruebas Para abandonar El camino de Dios Nada No abandone Seguimos Adelante Que nada Nos separe Del amor De Cristo Amén A su nombre Que el mundo No nos separe Del amor de Cristo Que el mundo No nos separe Del amor de Cristo Que el hambre No nos separe Del camino de Dios Que no nos separe Del amor de Cristo Ya Porque el hambre O la pobreza Te puede separar Del amor de Dios En la Biblia Hay casos Por ejemplo En el libro de Ruth ¿Ha leído el libro de Ruth? ¿Sí? Ahí va a encontrar Ruth ¿Dónde la encuentra? Primero está Génesis ¿Verdad? ¿Di qué sigue? Éxodo Levítico Números Deuteronomio Josué Jueces Ruth El octavo libro Dice la Biblia Ahí que Había un hombre Llamado Elimelet Tenía su esposa Noemí Y esto Tenían dos hijos Entonces Vino el hambre A la tierra Donde vivían Vino hambre Y salieron De esa tierra Y se fueron A un lugar Donde habitaban Los Moabitas ¿Ya? Y estando En esa tierra Donde estaban Los Moabitas Ahí sus dos hijos Se casaron Una de esas Nueiras Era Ruth ¿Está escuchando? Finalmente Se murió Elimelet Se murieron Sus dos hijos Y Noemí Se quedó Sin nada Se quedó Solamente Con las dos Nueiras Que no eran Del pueblo De Israel Eran Moabitas De Moab Entonces Ella les dijo ¿Sabe qué hijas? Yo ya no tengo Hijos que darles Vuelvanse A sus casas Nuevamente Tengan sus esposos Aleluya Porque son viudas Una de ellas Se fue Pero Ruth no Ruth fue leal Ruth Demostró Una verdadera Conversión Ruth Gloria al Señor Había escuchado De Elimelet Y de Noemí Las enseñanzas De la palabra De Dios ¿Sí o no? Entonces Ruth fue leal Se convirtió De verdad Eso hace Una persona Que se convierte De verdad Amén Fue leal ¿Qué le dijo Ruth a Noemí? Mi pueblo Será tu pueblo Mi Dios Será Tu Dios No te voy a dejar Aleluya A su nombre Pero Pero ¿Qué pasó? ¿Por qué Es que salieron De la tierra Donde habitaban Noemí Y Elimelet Por el hambre Pues El hambre Y salieron De ese lugar Y se fueron Al lugar De Moab Por eso Yo le dije Que el hambre La pobreza No nos separe Del amor De Dios Eso no quiere decir Que Dios Quiere que seamos Pobres Ya No Dios no quiere Que seas pobre Dios quiere Que seas enriquecido Él tiene pensamiento De paz Para con nosotros Pensamiento De bien Y no de mal Amado Yo deseo Que seas prosperado Y que tengas salud Ese Lo que Dios Quiere para nosotros Pero podemos Pasar una prueba De repente Donde hay escasez Va a venir Pobreza Miseria Hambre Pero que eso No lo separe Del camino De Dios Está escuchando ¿No? A su nombre Que no lo separe ¿Quién nos separará Del amor de Cristo? Hambre No Desnudez Nada El mundo Menos El mundo Que no nos separe Del amor de Dios Recuerde lo que dice San Mateo 24 Que por haberse Multiplicado la maldad El amor de muchos Se Enfriará Se ha multiplicado La maldad Ojalá Se multiplicara Lo bueno No, no es así Lo bueno No se está multiplicando Lo que se está multiplicando En estos tiempos Es lo malo Porque la Biblia Tiene que cumplirse La palabra de Dios Se cumple A lo bueno Le llaman malo A lo malo Bueno A lo amargo Lo presentan Como dulce A lo dulce Lo hacen pasar Por amargo Sí o no En esos tiempos Estamos Donde a las tinieblas Lo presentan Como luz Y a la luz Como tinieblas Lo ven como malo Que se predique El Evangelio Hay gente que Ve malo Que se predique El Evangelio Y no es así Lo ven malo Que los enfermos Se sanen No es así Ese es algo bueno Que los enfermos Se sanen ¿Verdad? Que las almas Se salven Que la persona Que está en pecado Se arrepiente Y se convierta De verdad Ese es algo bueno Gloria al Señor A su nombre A su nombre Entonces Saúl dijo a Samuel Yo he pecado Pues he quebrantado El mandamiento de Jehová Y tus palabras Porque temía al pueblo Y consentí la voz de ellos Perdona pues ahora mi pecado Y vuelve conmigo Para que adore a Jehová Samuel le responde a Saúl No volveré contigo Porque desechaste La palabra de Jehová Y Jehová te ha desechado Para que no seas Rey sobre Israel Miren una cosa Es tener una amistad personal Si usted lee la Biblia Samuel era muy amigo De Saúl Ya Pero en las cosas de Dios No hay eso Entiende En las cosas de Dios No hay eso Dios no hace A sección de personas Y el siervo de Dios Tampoco hace A sección de personas Lo que Dios dice Eso va a ser El siervo de Dios Si o no Aleluya A su nombre Era muy amigo Samuel Con Saúl Cuando Dios le dice a Samuel Me pesa Haber levantado A Saúl Como rey de Israel Saúl O Samuel Se tira al piso Y comienza a interceder Por Saúl Porque eran amigos Ya Pero en las cosas de Dios No hay eso Si alguien hace lo malo El siervo de Dios Te va a reprender Te va a exhortar Para tu bien Y aún Porque te ama Te va a reprender Y no diga Ah pero es mi amigo No nada Las cosas de Dios No hay eso Si entiende ¿Verdad? Aleluya A su nombre Y vuelve conmigo Para que adore Y le dice Saúl a Samuel Y Samuel le dice No volveré contigo Porque desechaste La palabra de Jehová Y Jehová Te ha desechado Para que no sea Rey sobre Israel Y volviéndose Samuel Para irse Él se hació De la punta De su manto Y este se rasgó Entonces Samuel le dijo Jehová Ha rasgado Hoy de ti El reino de Israel Y lo ha dado A un prójimo Tuyo Mejor que tú ¿Quién era ¿Quién era ese prójimo Mejor que Saúl? David David era conforme Al corazón De Jehová Ya Pero a pesar de eso David pecó O no pecó Y la Biblia dice Que tuvo en poco La palabra de Dios También Pero ¿Qué pasaba Con David? Que tenía amor Es importante El amor Cubrirá multitud De pecados David tenía Amor Para el pueblo De Dios Ya Hablaba con amor Porque hay que predicar Con amor Hay predicadores Que a veces son toscos Y a veces somos toscos Para predicar No hay que predicar La palabra Correcto Pero hay que trazarla bien No predique Por ejemplo De esta manera Oye adultero Arrepiéntete Porque te vas Para el infierno Aleluya A su nombre Es claro Es cierto El adultero Si se muere Se va para el infierno Pero hay que sazonarlo Un poco Eso Hay que sazonarlo La vida dice Nuestras palabras Sean sazonadas Con sal Amén Hay que predicar La palabra Bien Pero no hay que golpear Porque a veces Hay predicadores Que te golpean Con la palabra Y no hay La palabra No está para golpear La palabra está Gloria al Señor Para predicarla Tal y conforme Está escrita Como repita Predicadores Que dicen Adulteros Borrachos Arrepiéntanse Y eso es cierto Tienen que arrepentirse Pero hay que saberla Cómo hablar Esos que hablan así Venden comida En sus iglesias Y por qué No se arrepienten De vender comida En sus iglesias Aleluya A su nombre Eso sí es Peor que matar Peor que robar La persona Que come En la iglesia Está menospreciando La casa de Dios Por eso aquí cuidamos Los hermanos Cuiden también Aquí no está permitido Ni un caramelo Que coman dentro De la iglesia Nada Y tampoco Que estén durmiendo En la iglesia El Señor dice No tienes casa Donde dormir No tienes Casa donde comer Aleluya La iglesia No es para comer Cosas materiales Es para comer La palabra de Dios Porque no sólo De pan vive el hombre Sino de toda Palabra Que sale De la boca De Dios Amén A su nombre A su nombre Un día Voy a echar Gasolina A un grifo Y sentí Darle una tarjeta A la persona Que estaba atendiendo Era una mujer Le saco la tarjeta Y me dice Ustedes son De la iglesia Pentecostal La cosecha ¿Verdad? Sí Me dijo Siempre he querido Ir a esa iglesia Siempre en el lado Llegar A esta casa De Dios Pero me dice ¿Sabes por qué No me voy? Porque una persona Me ha dicho Si tú te vas Con pantalón A la iglesia Los hermanos Te agarran A palos Aleluya Y no te van A dejar Entrar ¿Es verdad Eso o no? No No es verdad Ese que le dijo Es un falso profeta Le está diciendo Eso Para impedir Que ella vaya A la casa De Dios Y la mujer Y la mujer Dice Yo utilizo Pantalón Bueno La Biblia Condena Que la mujer Se vista Como hombre Sí o no Deuteronomio 225 Pero el oyente Que está Escuchando Es una mujer Quiere venir Con pantalón A la iglesia Venga Que eso no sea Gloria al Señor Un estorbo Para que usted Busque a Dios Y es Dios Quien le va A convencer Para que usted Sienda mujer Se vista Como hombre No el pastor Ni el predicador Dios es quien Convence a la persona A través de su Espíritu Santo Y te va a hacer entender Que lo que estás haciendo Está mal Y vas a cambiar No porque el hombre Lo dice Sino porque Dios Es el que cambia Es el que hace Nueva criatura Gloria al Señor A su nombre Pero esa señora Tenía ese concepto A mí me han dicho Que si yo me voy A la iglesia A la cosecha Con pantalón Los hermanos Me agarran A palos A la entrada Y no me dejan Entrar Aleluya Mentira de Satanás Amén Mentira del diablo Usted oyente Puede venir Si es una católica Bienvenida Utiliza pantalón Venga Está enferma Venga O enfermo Venga Aquí vas a escuchar La palabra Tal y conforme Está escrita Si vas a escuchar Que el hombre No se vista Como mujer Ni la mujer Se vista Como hombre Pero es su decisión De cambiar De cambiar De dejar De hacer lo malo O no Porque el pastor El predicador Ni Dios Te obligan A cambiar La persona Tiene El libre Albedrío Todos tenemos El libre Albedrío Gloria al Señor De todo De todo lo que Te viniera De la mano Hazlo según Tus fuerzas Dice Eclesiastes Si o no Pablo dice Todo me es lícito Pero no todo me conviene Todo no es lícito Hermanos Todo Todo es lícito Quieres emborracharte Bueno te es lícito Pero no te conviene Porque te lleva A la condenación eterna Quieres adulterar Te es lícito Pero no te conviene Porque los adulteros No entran Al reino de los cielos Si o no A su nombre Quieres robar Te es lícito Pero no te conviene Los ladrones No entran Para arriba Se van para abajo Quieres pleitear Quieres contender Te es lícito Pero no te conviene Te puede ser Ir al brujo Te es lícito Pero no te conviene Porque la brujería Es de parte de Satanás Te lleva A la condenación Eterna Está escuchando ¿No? ¿Cuánto decimos Gloria a Dios? ¿Más contento Diga Gloria a Dios? Aleluya Seguimos En Primera de Samuel Capítulo 15 Versículo Aleluya Treinta y dos Después dijo Samuel Traenme Agad Rey de Amalet Y Agad Vino a él Alegremente Y dijo Agad Ciertamente Ya pasó La amargura De la muerte Aleluya Y Samuel dijo Como tu espada Dejó a las mujeres Sin hijos Así tu madre Será sin hijo Entre las mujeres Entonces Samuel Cortó en pedazos Agad Delante de Jehová En Gilgal Samuel sí Está obedeciendo A Dios Se fue luego Samuel a Ramá Y Saúl Subió a su casa En Gabá De Saúl Y nunca después Vio Samuel a Saúl En toda su vida Y Samuel Lloraba A Saúl Porque era su amigo Les dije verdad Y Jehová Se arrepentía De haber puesto A Saúl Por rey Sobre Israel Aleluya A su nombre Que tremendo Que decepción Que decepción Para Dios No hay que decepcionarlo Al Señor Amén Hay que obedecer Lo que nos dice En su palabra Cristo dice Arrepentíos Y creer en el Evangelio Entonces hay que arrepentirse Y creer en el Evangelio Amén Los días que estamos viviendo Son días finales Días difíciles Donde está pasando Muchas cosas Muchas tribulaciones Muchas pestes Muchas enfermedades Aleluya Mucha maldad Como le dije hace un momento La maldad está muy Pero muy multiplicada Pero a pesar de eso Que el amor de Dios No se enfríe En nuestros corazones Sigamos adelante Puesto los ojos En quien En el Señor Jesucristo Sigamos adelante Amén Y si usted de repente Se cayó por algo Levántese No se quede caído Torre fuerte Es el nombre de Jehová A él correrá El justo Y será Levantado Amén Terminamos ahora Hablando sobre la cena Vamos a ir A hablar algo De la cena Hoy día Es la cena Del Señor Jesucristo Y vamos a ir A primera de Corintios A recordarles A los hermanos Siempre hablamos Sobre esto De la cena Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 ¿Crees que importante Es participar de la cena Del Señor Jesucristo? Amén ¿Quién vive? A su nombre Que importante Es comer De la carne Y beber De la sangre Del Señor Jesús Para vida Eterna Aleluya Primera de Corintios Capítulo 11 Versículo 23 Institución De la cena Del Señor ¿Cómo se llama El Señor? Jesucristo Porque yo recibí Del Señor Dice Pablo Lo que también Os he enseñado Que el Señor Jesús La noche Que fue entregado Tomó pan Y habiendo Dado gracia Lo partió Y dijo Tomad Comed Esto es mi cuerpo Que por vosotros Es partido Haced esto En memoria De mí Asimismo Tomó también La copa Después de haber Cenado Diciendo Esta copa Es el nuevo Pacto En mi sangre Haced esto Todas las veces Que la bebieres En memoria De mí Así pues Todas las veces Que comieres Este pan Y bebieres Esta copa La muerte Del Señor Anunciáis Hasta que Él Venga Amén Y algo más De manera Que cualquiera Que comiere Este pan O bebieres Esta copa Del Señor Indignamente Será culpado Del cuerpo Y de la sangre Del Señor Por tanto Dice el apóstol Pablo Pruebese cada uno A sí mismo Y coma Y coma así del pan Y beba De la copa Está escuchando Es el consejo Que nos da La palabra De Dios A través del apóstol Pablo Pruebese cada uno A sí mismo Para que no Comas juicio Ya Que más Porque el que come Y bebe Indignamente Sin discernir El cuerpo Del Señor Juicio Come Y bebe Para sí Por lo cual Hay muchos Enfermos En el pueblo Pruebese cada uno A sí mismo Para que no pase Una cena Indigna Reconcílese Con su prójimo De repente Alguna Contienda Alguna cosa Reconcílese Ya Está debiendo A alguien Cuidado Los cristianos No debemos Deber nada A nadie Si usted Está debiendo Dinero Absténgase De la cena Salvo que usted Esté pagando Si usted Está pagando De repente Sacó un préstamo Del banco O de otra persona Pero usted Está pagando Puntualmente No hay problema Pero si usted Está endeudado Y no está pagando Esa deuda Absténgase De pasar la cena Porque la va a pasar Indignamente Gloria al Señor A su nombre A su nombre A su nombre Joven fui Y envejecido Dice El siervo de Dios David Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan ¿Usted cree Esa promesa O no? En la Biblia Hay muchas promesas Hay que Pedirlas A través De la oración Pida Las promesas Señor Tú has prometido En tu palabra Como dice Como dice tu siervo Joven fui Envejecido Y no he visto Justo desamparado Ni su descendencia Que mendigue Pan Señor Ayúdame Si usted Está con problemas Económicos Ore para que Dios Te bendiga Para que Dios Te abra Ventana De los cielos Y derrama Bendición Hasta que Sobreabunde Amén Aleluya A su nombre Por lo cual Hay muchos Enfermos Eso siempre Hablamos Pasa la cena Indignamente Te vas a enfermar Te vas a enfermar Te va a caer Mal la cena Ya Pasas indignamente Te vas a debilitar Ya no Vas a perder Fuerzas En las cosas De Dios Y usted Se va Va a recapacitar Y va a decir Pero por qué Perdí fuerzas En las cosas De Dios Ya no tengo Fuerzas Para orar Para ayunar Para leer La Biblia Todo tiene Un comienzo Y escudriñe Donde comenzó Eso Para que encuentre Ese comienzo Y de ahí Comience a arreglar Pida misericordia A Dios Señor Desde aquí Fue que comencé A debilitarme Porque hice esto Hice lo Otro Te pido Que me perdones Y me ayudes A seguir adelante Gloria al Señor Aleluya A su nombre Por lo cual Hay muchos Enfermos Y debilitados Entre vosotros Y muchos duermen Ya ese es el Cuando la persona O el creyente Se muere Pasa la cena Indignamente Y lo paga Con su carne La paga Del pecado Es muerte Pasas mal A cena Una de esas opciones Es que te puedes Morir Muchos Duermen Si pues Nos examinásemos A nosotros mismos No seríamos Juzgados Mas siendo Juzgados Somos Castigados Por el Señor Quien nos castiga Somos castigados Por quien Por el Señor Jesús El Señor Nos castiga Muchas veces A veces Hacemos cosas Que no convienen Nos castigan Ya nos cae Un azote Y estamos Ay, ay, ay Me duele Y eso pasa Cualquiera ¿Quién no enferma? El apóstol Pablo Se enfermó O no se enfermó Pero por qué Se enfermó Porque le entró Una especie De vanagloria ¿Verdad? Se creyó Se creyó Mejor Que los demás Se elevó Su espíritu Y Dios Permitió Que Satanás Le dé una bofetada Le caiga Una enfermedad Aleluya A su nombre Pablo No adulteraba No fornicaba Él tenía Donde continencia Pablo Se cuidaba Su testimonio Pero mira Cómo el diablo Está ahí Para ver Cómo hacerte caer Pablo Se cuidaba Bastante Daba un buen Testimonio Predicaba el Evangelio Pero no era perfecto Recibió Una revelación De parte del Señor Y se elevó Su espíritu Se creyó Mejor Que los demás Tenga cuidado Cuando usted Tenga un sueño Y es de parte De Dios No se crea Que es mejor Que los demás ¿Ya? A su nombre Porque Dios Te puede dar Muchas cosas Dios te habla Por sueños Por visiones A veces no entendemos Dios te puede dar Algo Importante Pero no te crean Mejor que los demás Porque te va a caer Para hacerte Recapacitar Y volver al camino Aleluya A su nombre A veces recibimos A bofetada Y nos duele Nos duele A veces nos enfermamos A veces nos enfermamos ¿Por qué? Porque no estamos caminando Conforme a la voluntad de Dios ¿Qué más dice? Así que hermanos míos Cuando os reunís a comer Esperaos unos A otros Si alguno Tuviere hambre Coma en su casa Para que no os reunáis Para juicio Las demás cosas Las pondré en orden Cuando yo fuere Dice el apóstol Pablo Amén Así que hermanos míos Está el que cuida La casa de Dios Con la sabiduría Que Dios le da Trata de poner orden ¿Está escuchando o no? Aleluya A su nombre Y aquí Pablo Está diciendo Cuando yo vaya Voy a poner orden En otro pasaje Dice En esto no los alabo Corintio Porque he escuchado Que están comiendo En la casa de Dios Menosprecian La casa del Señor Hay muchas iglesias Que menosprecian La casa de Dios Y por ejemplo Esos aniversarios Las celebran Con comida Con bebida ¿Sí o no? Matan animales Toros Etcétera Y tremendas Hoyas de comida Dándole de comer A la gente Cosas materiales Y piensan Que están bien Por eso la escritura Tiene que cumplirse Hay caminos Que al hombre Le parece derecho Pero su fin Es camino De muerte Amén Nos ponemos de pie Vamos a darle Gracias al Señor Por su palabra Ponemos de pie Aleluya Y levantamos Nuestras manos Para Dios Y comienza a decir Gloria, gloria, gloria Gloria a Dios Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Dios de Abraham De Isaac De Jacob Señor Te dé gracia Por tu palabra Dios mío Confirma La Padre querido Aleluya Ayúdanos a mejorar Nuestros caminos Ayúdanos a mejorar Como cristianos Señor A vivir todo el tiempo De esta perenigración En la tierra Como siervos Y siervas de Dios Ten misericordia Ten piedad Aumenta nuestra fe Señor Y reprendelo Al diablo Reprende la sobra De las tinieblas En el nombre Del Señor Jesús Amén Y amén Señor Jesús Ahora vamos A reconciliarnos Con Dios ¿Cuántos queremos Reconciliarnos Con Dios? Tenemos el Evangelio De la reconciliación Ya así dice Pablo Lo que está En el segundo nivel También vuelva Hacia Dios Vuelvete a Dios Antes que sea tarde Amén Todavía está a tiempo La puerta está abierta Podemos ingresar Ya Hay que volverse a Dios Levante su mano Repite esta oración Todos Los oyentes de la radio También que quieran Aceptar a Cristo Repita esta oración Diga conmigo Dios soberano Creador del cielo Y de la tierra Aquí estoy Delante De tu presencia Para humillarme Y pedirte Que me perdones Todos mis pecados Señor Jesús Te recibo Como mi único Salvador Y creo De todo corazón Que Dios Padre Te ha levantado De los muertos Señor Dale vida A mi alma Y sériame Con el Espíritu Santo De la promesa Y ayúdame A perseverar Hasta el fin Dios mío Ayúdame A ser Como las cinco Vírgenes Prudentes Prudentes Ayúdame A guardar Su palabra Diga gloria a Dios Todos Gloria a Dios Un aplauso fuerte Para Cristo Alábele Alábele al Señor Jesús Aleluya Aleluya Alabado sea el Señor Tomen su asiento Tomen su asiento Los hermanos En Cristo Jesús Amén Tomen sus asientos ¿Quién vive? Dios Dios nos ayude A estar en el grupo De las vírgenes ¿Qué vírgenes? Prudentes De verdad Usted se ha puesto A meditar La mitad Se queda Qué terrible La mitad Se queda Son diez ¿No? Le dije en la prédica Cinco Prudentes Se van Con el esposo Pero La mitad Que es cinco Insensata Se Queda Por eso No es tiempo De estar Como dice un hombre Dios Jugando a la religión Es tiempo De mirar arriba Y de ordenar Nuestros pasos Con la palabra De Dios Como dice el siervo De Dios David Ordena Mis pasos Con tu palabra Y ningún pecado Se enseñore De mí Ya No permita Que el pecado Se enseñore De usted Eso dice el siervo De Dios David Señor Ordena Mis caminos Ordena Mis pasos Con tu palabra Y no permitas Que ningún pecado Se enseñore De mí Aleluya A su nombre Entonces hay que Tener en cuenta Eso Hay que ordenar Nuestros caminos Estamos a tiempo Ordene sus pasos Lea la Biblia Escudriñela Todos los días A veces damos tiempo O damos prioridad A otras cosas Y no a la palabra De Dios No se engañen Lea la Biblia No permita Que el enemigo Te quite esa prioridad De meditar Todos los días En la palabra De Dios Porque el enemigo Es astuto Te pone otras Prioridades Te trata De envolver En otras cosas Para que no lea La Biblia Diariamente Deja de leer La Biblia Un día Ya estás en pecado Ante los ojos De Dios Porque Dios Dice que hay que Meditar Todos los días Y todo es todo O no Todo es todo Samuel Le dijo a Saúl Ve y mata Todo Dios te dice Nunca se apartará De tu boca Este libro De la ley Sino que de día Y de noche Meditarás En él Está escuchando No No es poca cosa Dejar de meditar En la palabra A veces uno piensa No Ya dejo leer La Biblia No No es poca cosa El diablo Te acusa El diablo Te acusa Deja de leer La Biblia Un día Satanás Te acusa Mira Ese aleluya Hoy no leyó La Biblia Déjame tocarlo Déjame enfermarlo Déjame ponerle Esta tentación Ya El enemigo Acusa Él es El acusador Eso dice Apocalipsis Capítulo 12 ¿Quién es el acusador? El diablo Satanás La serpiente Antigua El príncipe De este siglo El dragón Gloria al Señor A su nombre Entonces No es poca cosa Dejar de leer La Biblia Lea la palabra De Dios Es muy importante Por aquí Creo que me han dicho Que están leyendo La Biblia En un año Muchos hermanos Eso es bueno Lea la Biblia En un año La puede leer Toda la Biblia Y la ley Es una vez Dale la vuelta Vuelve a leer otra vez La leíste dos veces Dale la vuelta Otra vez Léala Y en cada pasaje Que encuentres Algo nuevo Dios te va a enseñar Algo nuevo Es tremendo A veces uno medita En un pasaje Después de un tiempo Vuelve a meditar En ese pasaje Y Dios te enseña Otras cosas Que en la primera meditación No las encontraste Pero en la En la segunda meditación De repente Que estás leyendo Ese pasaje Dios te va a enseñar Otras cosas En ese mismo pasaje Es algo maravilloso ¿Verdad? Aleluya A su nombre Porque la palabra De Dios Es más dulce Que la miel Esta palabra Es lumbrera Nuestros caminos Nos alumbra Ya Estamos en este mundo Que está en oscuridad Esta palabra Nos alumbra Para no tropezar Para no caer No en vano Sino Si no El mismo Dios Nos va a enseñar Conforme A nuestro temor Conforme le tema A Dios Dios te va a enseñar En su palabra Cosas grandes Y ocultas Que nunca ha conocido Amén Aleluya A su nombre Así Dios te enseña Dios te enseña Tremendas cosas Pero conforme le tengas Temor a él Porque si le tienes Temor al hombre Ahí no hay nada Pero si le tienes Temor a Dios Te cuidas de Dios No te cuidas No te cuidas de los hombres Te cuidas de Dios Porque siempre estás pensando En Dios Las 24 horas Aún en el sueño Puedes estar pensando En Dios En todo tiempo Ya Aleluya Y estás pensando En Dios Como dice la Escritura Tú guardarás En completa paz Aquel cuyo pensamiento En ti Persevera Amén Aleluya A su nombre Entonces hay que Seguir leyendo la Biblia Ya Lea la Biblia Y no diga Yo ya leí la Biblia Entonces ya no la leo más No Sígala leyendo Sígala leyendo El conocimiento De Dios Es infinito Lo que usted Y yo sabemos De repente Es una gota De agua De un océano De conocimiento Es bastante El conocimiento De Dios Es grande Ojalá Lleguemos a conocer A Dios Amén Eso es lo que Dios Quiere que le conozcamos Que le conozcamos A Él Ya Aleluya Dios quiere que usted Y yo conozca También cómo trabaja El enemigo Que no ignoremos Las maquinaciones Del diablo Cómo el diablo Trabaja Cómo el diablo A veces te roba El tiempo Y te entretiene Con el celular Con las novelas De repente Y te entretiene Con cosas pasajeras Temporales Y el diablo Y el diablo Te está ganando La batalla Aleluya A su nombre A su nombre Hay que leer la Biblia Ya Lea la Biblia Ore a Dios A veces No sé No oramos Hay que orar Ore Hagamos E imitemos A grandes hombres De Dios Que oraban siempre David Oraba ¿Cuántas veces al día? Tres Sí Salmos 55 17 Léalo ahí Para que aprendas David Oraba Tres Veces Al día ¿Quién más oraba A través al día? Daniel Daniel Oraba a través Al día Hay que imitar La fe De esos grandes hombres De Dios Hay que orar Hay que orar A través al día De la mañana Levantarse Gracias Señor Por este día Y encomiendo Mis caminos A ti Pienso hacer esto Pienso dedicarme A esto A esto Ayúdame Señor Que todo salga bien Y lo ata al diablo Y sale de su casa Aleluya Al mediodía Puedes orar también Hay que orar En las noches Hay que orar Un momento Más que sea Aleluya A su nombre En paz Me acostaré Y así mismo Dormiré Porque solo tú Jehová Me haces Dormir confiado Ya Entonces hay que orar Para Gloria al Señor Si usted viene Esta noche Señor No me dejes Llévame contigo Salva mi familia Señor Hay que orar Por la familia Ore por sus vecinos Hay tanto Por qué orar Oiga Por sus vecinos Sus amigos Sus compañeros de trabajo Ore por ellos Señor Mi compañero tal Sálvalo Sálvalo con su familia Libértalo De los demonios Señor Mira las personas Que están en las cárceles Hay que acordarse De los que están En las cárceles Señor Mira esa gente Que está en el hospital Sufriendo Con enfermedades Desahuciado Señor Pon tus manos Sobre esas personas Que le resplandezca La luz del evangelio Aleluya A su nombre Aleluya Y si tiene oportunidad De visitar el hospital Hágalo Hágalo El que sabe hacer Lo bueno Y no lo hace Le es pecado Para eso Usted no necesita Pedir permiso Ya Usted puede visitar Hospitales Y claro Darle cuenta Al dirigente Sabe que Visité un hospital Visité Tal familia Porque me pidió oración El que sabe Hacer lo bueno No lo hace Que dice Santiago Le es pecado Usted sabe Que es bueno Visitar hospitales No es necesario Pedir permiso Si el Señor Te manda predicar El evangelio A toda criatura Si o no Y visite el hospital Predique el evangelio Ora por los enfermos Y cuenta las maravillas Y da cuenta Al dirigente O al pastor Visité el hospital Pastor O diácono Y acontecieron Esto Aconteció Esto Entonces Usted está haciendo Obra de evangelista Gloria al Señor A su nombre Porque hay algunos Cuando les piden visita Tienen que O pedir permiso Pero si el Señor Te dice Predique el evangelio De repente Estás en un lugar Lejos Donde no tienes Comunicación Para hablar Con el dirigente Y alguien Te pide una visita De emergencia Te dice Sabe que hermano Tú eres de la iglesia De la cosecha Por favor Ven ora por mi familiar Y usted dice No pero tengo que pedir permiso No puedo ir así nomás No Si el Señor Te dice Predique el evangelio Ve Si esa persona Ves que tienes fe Que tiene fe Te está pidiendo la visita Es un católico Anda Predique el evangelio Órale Y vas a ver Como Dios Te va a utilizar Pero si es una persona De otra congregación Ahí si tenga cuidado Porque la Biblia dice No de los santos A los perros Si o no Ahí tenga cuidado Entonces usted Tiene que saber discernir Si alguien Es de otra congregación Usted tenga cuidado Porque esa persona Tiene su pastor Que le ore su pastor Y si quiere una oración De la iglesia De la cosecha Que se venga Para acá local Para orarle Gloria al Señor A su nombre Entonces hay que orar Ya hay que orar Hay mucho ¿Por qué orar? Hay que también Congregarse Venga a la casa De Dios Congrégese David que tenía Un corazón Conforme a la voluntad De Dios Anhelaba ardientemente La casa de Jehová Y como oraba David Señor Una cosa Demandado de ti Y esa buscaré Que todos los días De mi vida Esté en tu casa Para contemplar Tu hermosura E inquirir En tu santo Templo ¿Cuántos oran así? A ver Levanten la mano ¿Usted oración? Señor Te pido Que todos los días De mi vida Esté en tu casa De oración Para contemplar Tu hermosura E inquirir En tu santo Templo Hay que orar De esa manera Y Dios te va a conceder Congregarte Y Dios te va a bendecir Y Dios te va a bendecir De una o de otra manera Y va a utilizar De repente Al pecador Para lo que tiene Para que te lo dé A ti Por cuanto Obedeces a la palabra Del Señor Amén Aleluya A su nombre A su nombre A su nombre Que oración ¿Verdad? Eso es lo que oraba David Una cosa Demandado De parte De Jehová Esta buscaré Que todos los días De mi vida Esté en tu casa De oración ¿Para qué? Para contemplar Tu hermosura E inquirir En tu santo Templo Así también Podemos orar Señor Concédeme Todos los días De mi vida Y bueno Eso es lo que También hacemos Las oraciones De joven Señor Concédeme Que todos los días De mi vida Esté en tu casa De oración Para contemplar Tu hermosura Y hasta ahora El Señor Nos ha concedido Gracias a Dios Amén Y esperemos Estar así Hasta la venida Del Señor Jesucristo Amén Aleluya ¿Quién vive? A su nombre ¿Cuántos quieren Cantar para Dios? Levante las manos Le cantamos Al Señor ¿O no? Vamos a alabarle Al Señor Solo Dios Hacia el hombre Feliz Solo Dios Solo Dios Hacia el hombre Feliz Solo Dios La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre Feliz Y solo Dios Hacia el hombre Feliz Solo Dios Solo Dios Hacia el hombre Feliz Solo Dios La vida es nada Todo se acaba Solo Dios Hacia el hombre Feliz Ninguna religión Podrá cambiar Tu ser La sangre de Jesús La sangre de Jesús Todos Alabando Ninguna religión Podrá cambiar Tu ser La sangre de Jesús Solo Él lo puede hacer Ríndete a Él Ríndete a Cristo Y salvo Y salvo será Conviértete a Él Todos Todos Conviértete a Cristo Y salvo será Ninguna religión Ninguna religión Podrá cambiar Tu ser Escucha oyentes Ninguna religión Podrá cambiar Tu ser Ninguna religión Podrá cambiar Tu ser La sangre de Jesús Solo Él lo puede hacer Ríndete a Él Aleluya Ríndete a Cristo Y salvo será Conviértete a Él Conviértete a Él Y salvo será Amén Señor Jesús Que alegría Verdad Ninguna religión Ha cambiado Nuestro ser Solamente Cristo Es el que cambia Al ser humano Verdad Y aquí somos Testimonio de ello Verdad Cuántos hemos sido Cambiados por Cristo Levante su mano Cristo nos ha hecho Nuevas Criaturas Las cosas viejas Quedaron En el pasado Ahora somos Nuevas criaturas En el Señor Jesucristo Amén Y estamos contentos Por eso ¿No? Contentos Amén Y ahora contentos Vamos a ofrendar Para Dios ¿Sí? Vamos a ofrendar Para Dios La ofrenda Está en la palabra Del Señor Es voluntaria Aleluya Aleluya Que el diablo Diga lo contrario Pues es el diablo Es malo Ya El diablo Utiliza instrumentos O tiene sus instrumentos Para perturbar Para hablar mal Mal de las ofrendas Mal del diezmo Mal de los pastores Aleluya Y a veces hay personas Que hablan Y con razón A veces hablan mal De los pastores Por el mal testimonio Que dan ¿Ya? A su nombre Por lo que hacen Por el mal testimonio Que dan las iglesias Y muchos Que no son Evangélicos Critican Y a veces Con razón Ya La vez pasada Escuchaba una persona Que decía Esa iglesia tal En sus aniversarios Venden comida Comen dentro De la iglesia Y criticaban Y siendo católicos Aleluya ¿Por qué? Porque escuchan De la iglesia Pentecostal La cosecha Y escuchan Que aquí Hablamos lo que dice La Biblia ¿Sí o no? Aleluya A su nombre Y esos que venden Comida Pues se creen Grandes predicadores Y claro Que hablan La Biblia Y la trazan Mejor que nosotros Y predican En el púlpito Y salta En el púlpito Y se tiran Al piso En el púlpito Para impresionar A la gente Aleluya A su nombre De repente Usted ha visto Y ha escuchado ¿Sí? Como predican Hacen ademanes Y Dios mío Y se tiran Al piso Señor Y lloran En el púlpito Para tratar De impresionar A la gente Aleluya Pero por los frutos Se conoce El árbol El domingo pasado Entré en YouTube Y justo salía Una iglesia Una iglesia En vivo Una iglesia De acá De Cajamarca Estaban de aniversario Y habían invitado Un predicador Internacional No sé De adónde Y el predicador Sí hablaba La Biblia Predicaba Predicaba Y ya Y al final Dijo hermanos No se muevan Porque ya viene Lo bueno Dije lo bueno La palabra de Dios Que era lo bueno Habían matado Un toro Y ya Y no se muevan hermanos Que ya viene lo bueno La hermana Talia Y las hermanas Talia Están con las fuentes De carne De comida Para pasar Por sus lugares Alabados El Señor Que terrible Como el diablo Engaña Sí o no Pero de predicar Predican Habla la Biblia Hablaban Y la Biblia Dice así Y dice así Y reprendí El pecado Y adúlteros Y fornicarios Arrepiéntanse Hijos del diablo Arrepiéntanse Y aparentemente Un fruto bueno Ya Pero Se le cayó La máscara Aleluya Con la comida Por los frutos Se conoce El árbol ¿Por qué no predicas Que comer en la iglesia Es pecado? A ese predicador No le preguntaríamos Tú que exhortas El pecado ¿Por qué no predicas Que comer en la iglesia Es pecado? ¿Por qué no haces Eso? Porque eres un hipócrita Aleluya Y los hipócritas No entran Al reino De los cielos Ya Cuídese de la hipocresía Dios nos guarde De ser hipócritas Amén Ahora vamos a las ofrendas Si las pedimos Estamos en este momento Sal aire Aquí no nos escondemos Para pedir las ofrendas Ya No Porque no estamos Haciendo nada malo El que hace lo malo Se esconde Aquí no hacemos lo malo Pedir ofrendas Es Cumplir lo que dice La palabra de Dios El Señor Hablaba de ofrendas Nosotros hablamos De ofrendas Y no nos avergonzamos De hablar de ofrendas Muchos por avergonzarse De hablar de ofrendas Es por eso Que venden comida Y que dice San Marcos Capítulo 8 Versículo 38 Hay de los que se avergüencen De mí Y de mis palabras Dice el Señor Jesús Cuando venga La gloria de mi Padre Yo también Me voy a avergonzar De ellos No se avergüencen Porque no vamos a avergonzar De pedir las ofrendas Diga lo que diga El diablo El diablo dice Eso pastores Vividores Que le sacan La plata A la gente Mentira del diablo Aquí no se le saca La plata A la gente Se pide ofrendas Y con sus ofrendas La obra se sostiene La ayuda Nosotros no tenemos Ayuda internacional De otros ministerios La ayuda viene directa De arriba Del cielo Ya Dios es quien quebranta Y endurece los corazones Dios sana a los enfermos Y mucha gente En gratitud Trae ofrendas Trae votos Para darle gracias A Dios Por el milagro Que reciben ¿Verdad? Aleluya A su nombre Entonces vamos A las ofrendas Sin más preámbulo ¿Cuántos han preparado Una ofrenda Un voto de agradecimiento Una primicia De 50 soles o más Pase venga Si hay alguien Si no, no hay problema Preparó su ofrenda Su voto Una primicia De 50 soles o más Pase venga